Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a iniciar la segunda charla de este ciclo de tardes de BIM de Plan BIM. Soy Sebastián Manríquez, soy el subdirector de Plan BIM, y estamos muy contentos de esta sección y de estas charlas que estamos realizando. Han tenido mucha demanda, estamos con muchas personas conectadas, en este momento hay 158 personas conectadas, así que les agradecemos a todas las personas que están desde Chile y desde el resto de Latinoamérica y otros países también fuera de Latinoamérica. Vamos a iniciar con una pequeña encuesta, que es la misma encuesta que hicimos en la charla anterior, así que les pedimos, por favor, que vayan respondiendo desde qué país se conectan, en qué sector se desempeña mayoritariamente, en este caso sector público, sector privado, sector académico y estudiante, en qué disciplina se desempeña también mayoritariamente. Con estas tres preguntas buscamos también un poco entender quiénes se están conectando, desde dónde nos están viendo, así que les agradecemos mucho que puedan iniciar. En este caso están abiertos ya para poder ir votando. Esto es muy importante para nosotros, como les decíamos, porque aquí vamos entendiendo quiénes se conectan, qué personas nos están viendo, y desde dónde también podemos ir mejorando muchos de estos puntos y los temas que estamos tratando. Mientras tanto, mientras la gente vota, los invito ahí a los 171 espectadores que están conectados, les pido por favor que vayan viendo la encuesta que estamos haciendo, las votaciones, estamos con una votación, a las personas nuevas que están ahí integrándose, los invitamos a responder estas tres simples preguntas. En general, tal como lo hicimos en la sesión anterior, hoy día nosotros no estamos viendo las manos que están levantadas, en la sección de preguntas tenemos abierto el chat para hablar directamente, está cerrado, tanto por temas de seguridad, como también para poder ordenar la charla, así que van a tener abierta la sección de preguntas, para que ahí vayan haciendo sus comentarios y las preguntas que podemos ir revisando al final de la charla, ¿ya? Ya tenemos preguntas de Dante Abarca y de Carlos Campos también, que ya han iniciado haciendo sus consultas. Les pido por favor a las personas que se han ido conectando, a los espectadores nuevos, hace un rato atrás teníamos 173, ya vamos en 179, les pido por favor que respondan las tres preguntas que tenemos acá en la charla. Ya estamos casi terminando con las personas que están votando, así que los vamos a dejar, les vamos a dar inmediatamente los resultados que tenemos de esta encuesta. Les agradecemos desde ya que se estén conectando. La encuesta ya la cerramos, los resultados son los siguientes, hoy día tenemos a un 75% de personas conectadas desde Chile, a un 2% conectados desde Argentina, Colombia, gracias a la gente de Colombia siempre se conectan muchas personas desde Colombia, tenemos un 9% de gente de Colombia, Costa Rica, desde Perú, desde España y desde otros países también. En general, el sector donde más se desempeñan es en el sector privado, el 66% trabaja en el sector privado, y nuevamente, al igual que en la sesión anterior, mayoritariamente se conectó gente de ingeniería, seguido de gente de profesionales del área de la constru... perdón, de arquitectura. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, y con esto nosotros podemos recopilar información para ir perfilando y generando las próximas presentaciones. Vamos a partir con esta presentación. La presentación del día de hoy trata sobre la matriz de implementación BIM, esta se enmarca dentro de un ciclo de charlas que estamos realizando y que estaremos realizando como plan BIM. La primera charla que se realizó fue el lunes 20, ¿no es cierto?, sobre liderazgo digital que realizó Carolina Soto. El día de hoy, 27 de abril, hablaremos sobre la matriz de implementación, donde vamos a ver de manera práctica, vamos a enseñar cómo se utiliza la plataforma de matriz de implementación BIM, MiBIM, que ha sido diseñada para que las organizaciones puedan realizar una autoevaluación objetiva del estado actual en que se encuentra la incorporación de BIM. El próximo lunes vamos a hablar sobre las normas ISO de BIM, el 4 de mayo, sobre la importancia de la estandarización, sobre cuáles son las normas ISO que están ligadas a BIM y cómo se relacionan con el estándar BIM para proyectos públicos. El día 11 de mayo, el lunes subsiguiente, estaremos hablando del estándar BIM para proyectos públicos, en la parte 1, que esto lo vamos a separar en dos tandas. ¿Qué es el estándar BIM para proyectos públicos? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es su enfoque y principales conceptos? Luego, el 18 de mayo, vamos a hablar sobre interoperabilidad en BIM, a través de IFC y otros formatos, cómo funciona la interoperabilidad entre los distintos software, qué es IFC, cuál es su valor para el estado y para la industria, y ejemplos prácticos de su utilización. Y el 25 de mayo, para terminar en esta ronda que está planteada entre abril y mayo, la primera parte, y luego van a continuar con otras charlas, el 25 de mayo, vamos a hacer el cierre de la segunda parte del estándar BIM para proyectos públicos, que es el estándar Aplicado, cómo lo deben utilizar las empresas y las instituciones públicas. Dentro de este marco, nosotros estamos realizando una serie de acciones para poder llegar a los profesionales de la industria de la construcción. Sabemos que estamos en momentos que son complejos, ya sea en Chile y en Latinoamérica, en todo el mundo estamos viviendo un momento bastante complicado en términos de salud, con esta pandemia, y es por eso mismo que hemos generado una serie de acciones, tanto estas charlas, como también algo muy importante que estamos planificando para lanzar durante el segundo semestre de este año, que es un e-learning. Este e-learning va a contar con cursos gratuitos que se van a dar sobre BIM, en este caso enfocados en la metodología de BIM, no vamos a ver la parte de software, ¿no es cierto?, pero sí vamos a trabajar mucho con los temas de conceptos, con todo lo que está apuntando a la metodología. Este e-learning es un e-learning que va a estar alojado en nuestra página web, y estará apuntando, en este caso, a cursos completamente gratuitos para poder disponibilizar el conocimiento que tenemos hoy día y que estamos realizando desde Plan BIM y desde la industria, y esto va a ser completamente abierto, tanto para Chile y el mundo, va a estar abierto a todos los países. Y esto, además, queríamos comentar que esto se alinea con gran parte del trabajo que estamos haciendo de buscar nuevos recursos para becas de capital humano, ¿cierto?, cada año trabajamos fuertemente en buscar nuevos fondos para poder generar estos cursos, hay una serie de cursos que se han realizado ya en años anteriores, este año ya la convocatoria ha sido cerrada, pero estamos buscando constantemente nuevos cursos, nuevos fondos para generar nuevos cursos de becas, así que los invitamos a estar siempre siguiéndonos por nuestras redes sociales y muy de cerca también a la página web Becas de Capital Humano de Corfo, que es ahí donde se publican estos llamados. Bueno, la idea, como les comentaba, del día de hoy es poder revisar y entender la matriz de implementación BIM. Esta es una plataforma que fue diseñada para que las organizaciones puedan realizar una autoevaluación de cómo está su implementación de BIM dentro de la organización. Es una matriz que permite entender a nivel organizacional cómo está siendo realizada la implementación. El día de hoy veremos qué es la matriz de implementación BIM, cómo se construyó esta matriz de implementación, y cómo se utiliza. Luego, al terminar esta sección, al terminar esta presentación, esperamos tener unos minutos para poder responder las preguntas y dudas que ustedes vayan subiendo y vayan cargando a la plataforma. Como les decimos, tienen aquí una serie de... Pueden ir preguntándonos, aquí tenemos algunos comentarios ya de algunas personas, Dante Abarca, Carlos Campos, Gustavo Urreta Vizcaya, de Pablo Iquezada, ya están comentando dentro de las preguntas. Así que los invitamos a que vayan colocando ahí sus dudas o preguntas. Lo primero, ¿qué es la matriz de implementación BIM? La matriz de implementación BIM es una herramienta de apoyo, en este caso muy importante, de apoyo metodológico, que ha sido diseñada para que las organizaciones puedan realizar una autoevaluación objetiva del estado actual en que se encuentra la incorporación de BIM en sus procesos. Esto es muy importante porque este apoyo, lo que otorga, es que genera, a través de cinco niveles de madurez, las organizaciones van a poder autoevaluarse, generar una serie, responder una serie de preguntas que les van a poder permitir entender en qué estado está, cuánto les falta, y qué nivel, con respecto a estos cinco niveles, se encuentra la organización. ¿Por qué es necesario tener una matriz de implementación de BIM como esta? En primer lugar, porque las organizaciones, para que las organizaciones, tanto públicas como privadas, accedan a un mecanismo objetivo y estandarizado de cuáles son los pasos que deben seguir dentro de una implementación. Esto les va a permitir generar este paso a paso de las acciones que se deben realizar en torno a la implementación, y les va a ayudar a entender qué cosas llevan ya realizadas dentro de la implementación y qué les falta por realizar. Al ser estandarizado, todos vamos a entender lo mismo por un cierto nivel de madurez o por un cierto nivel de implementación dentro de una organización. Ese es el mayor desafío que hoy día se encuentra en las implementaciones de BIM. ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer dentro de la implementación que nos permite entender claramente por qué estamos implementando y para qué vamos a implementar BIM. Esta matriz, al permitir y al entregar que las instituciones, las organizaciones accedan a este mecanismo objetivo, les va a poder medirse, les va a permitir medirse contra otras instituciones o también ir entendiendo claramente cuál es el paso a paso que van a dar hacia las futuras acciones que tienen que ir realizando año a año o bien en los plazos que determine la institución que se va a evaluar con respecto a la implementación de BIM. Recuerden que la implementación de BIM es algo que no se detiene, uno no implementa BIM una sola vez dentro de una organización, las implementaciones necesitan de cambios organizacionales, necesitan de un cambio dentro de la cultura de la organización y para eso es muy importante, muy muy importante entender de que la organización va a ir constantemente generando distintas acciones para lograr esta implementación. Además, es sumamente importante que dentro de una implementación la institución entienda cuál es su nivel porque muchas veces se cree de que todos tenemos que, todas las organizaciones tienen que llegar a un nivel 5 o un nivel muy alto de implementación y eso no es correcto. La implementación depende de cada organización, de cuál es la situación en la cual la institución o la organización se siente cómoda con la implementación manteniendo, por supuesto, una estabilidad transversal en cada una de las acciones. ¿Por qué? Y aquí es donde entra la plataforma y en este caso la matriz de implementación de BIM porque la matriz lo que hace es que a través de la respuesta que va teniendo cada organización a una serie de preguntas que va haciendo de la plataforma va reflejando el estado actual de la organización y lo más, lo principal que se busca es que no sea a través de una sola persona en particular, sino que esta respuesta se vaya reflejando cuál es el estado de la organización. ¿Y esto por qué? Porque si le preguntamos obviamente a una persona de un rango alto dentro de la organización, en este caso como el gerente o el dueño de una empresa privada o ya sea el ministro dentro de una organización pública, vamos a entender de que esa persona puede que no tenga todo el conocimiento o tenga un conocimiento mayor con respecto a lo que se está haciendo y es importante que esto vaya obteniendo una media, vaya comprendiendo cuál es la relación y cuál es la visión que está teniendo toda la organización y toda la organización pueda responder esta matriz. En primer lugar es una auto-evaluación, esto es muy importante, la empresa en ningún momento va a entregar información para competir con otra institución o con otra organización, lo que está haciendo es transmitir cuál es el estado actual, se está auto-evaluando, nadie lo va a juzgar, nadie va a generar algún tipo de métrica o de línea diciendo que tu empresa es peor o es mejor que otra empresa, esta es una evaluación completamente personal de la organización, no constituye una certificación en ningún minuto esta matriz de implementación y esta plataforma va a permitir generar una certificación con respecto al estado, esto es muy importante porque lo que nosotros buscamos es no generar más trabas y nuevas trabas con respecto a la implementación de BIM, ya tenemos las brechas que existen hoy día tanto en el acceso a los software, en la capacitación, en los temas que existen ligados a la capacitación con el capital humano, las brechas que existen en la incorporación de BIM en los procesos, por lo tanto en ningún momento hemos buscado que esta matriz se genere o se realice como una manera de certificación ni que tampoco existe una exigencia de pedir un nivel de madurez X para una licitación pública. La responsabilidad y la veracidad y la vigencia y la coherencia de la información es de la organización, nosotros en ese sentido la plataforma está a disposición de las personas, a disposición de las organizaciones, pero nosotros no hacemos una validación y una revisión de la veracidad de esta información, es responsabilidad de la organización, ¿por qué? Porque nuevamente no constituye y no busca hacer una certificación, es una auto-evaluación, por lo tanto lo que buscamos es que las organizaciones sean conscientes en esta respuesta dentro de esta medición, dentro de la plataforma MiBIM. ¿Qué es lo que es esto? Esto lo que busca hacer es una ruta de implementación que le permita a la institución ir viendo, ¿no es cierto?, visualizando cómo va en este proceso de implementar, en este camino de implementar hasta lograr la meta que está buscando. Esta plataforma busca, en cierta manera, hacer de manera lo más lúdico posible este camino, esta ruta, haciendo una serie de preguntas y entendiendo, de cierta manera, dónde está baja su nivel de implementación. en este caso la primera pregunta que está en esta plataforma y la primera pregunta que se hace en las organizaciones es ¿qué debo hacer? ¿qué debemos hacer como organización para poder implementar BIM? y para eso nosotros hemos definido que hoy día existen tres focos en los cuales una organización tiene que preocuparse para poder lograr realizar una implementación de BIM adecuada. En este caso debe planificar una serie de acciones que están ligadas a BIM, debe además generar acciones de implementación y luego debe enfocarse en la mantención de ciertas acciones para poder generar esta implementación y tener una implementación exitosa dentro de la organización. ¿qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que como les decía anteriormente la implementación de BIM se va a mantener dentro del tiempo. No es que nosotros logremos hacer una implementación en un año o de un momento a otro. Primero nos vamos a tomar un tiempo en planificar cómo se va a realizar esta implementación luego vamos a generar acciones para implementar una serie de elementos que nos van a llevar a cabo ya sea a través de pilotaje y una serie de acciones que vamos a ver para luego ir manteniendo y la mantención puede ser durante mucho tiempo y cada vez que nosotros queremos modificar algo nuevamente tenemos que planificar y nuevamente debemos implementar para próximamente empezar a mantener. Por lo tanto es un ciclo que se va generando constantemente dentro de una organización. Como bien saben las organizaciones una implementación dentro de una organización no es algo estático. Nunca ha sido y nunca ha pretendido nunca hemos pretendido de que BIM sea algo estático. Esto necesita que se vayan tomando ciertos elementos que son claves para poder realizar esta implementación. Y esta implementación en este caso cada una de estas líneas que ven ustedes ahí contienen grupos de acciones y estas acciones son las bajadas que permiten entender cuáles son los pasos que tiene que generar una organización para realizar esta implementación. Estos focos se cruzan atraviesan estas acciones ¿no es cierto? Se clasifican en cuatro grandes pilares. Y los pilares son en cierta manera estos estamentos que nos permiten sostener esta implementación. Uno de ellos es la estrategia el otro son las personas el otro pilar son los procesos y finalmente tenemos la tecnología. Cuando nos vamos al pilar finalmente perdón si nos vamos a estos pilares ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que a través de todos estos pilares vamos a sostener y vamos a construir una implementación sólida entendiendo de que la implementación de BIM no recae solamente en la tecnología no es solamente la compra de software lo que sostiene una implementación sino que es necesario tener y contar con un capital humano contar con procesos que sean acordes a ese capital humano y a las tecnologías y por supuesto nunca nunca deje de ser importante tener una estrategia que esté alineada a la misión a la visión que tiene la organización para poder cumplir y obtener el valor agregado que se necesita para esta para la implementación de BIM estos pilares finalmente son cruciales para cada una de estas acciones ¿cómo se construyó la matriz de implementación BIM? esta matriz de implementación se construyó desde el año 2016 nosotros iniciamos una construcción a través del trabajo que hemos realizado con las instituciones públicas al ir entendiendo claramente que cuando estábamos realizando las implementaciones de BIM dentro de las organizaciones necesitábamos entender cómo era cómo está el capital humano entender si ese capital humano está capacitado o no está capacitado si tiene las competencias para poder desarrollar los proyectos a través de BIM y gestionar información a través de BIM también entendemos cómo son las tecnologías cuáles son las tecnologías habilitantes que permiten hoy día tener a las organizaciones o que las organizaciones cuentan para poder administrar esta información y además necesitamos tener y contar con procesos consistentes que están ligados a BIM porque estos procesos son cruciales para poder ir obteniendo primero saber qué información es la que necesitamos dónde están los cuellos de botella que se realizan dentro que están que están ocurriendo dentro del dentro de este proceso esto es muy importante porque cuando detectamos exactamente dónde están esos cuellos de botella va a ser dónde vamos a enfocarnos en la implementación de BIM y finalmente a través de estos tres puntos vamos a obtener la solicitud de información que es el documento que va a permitir tener un requerimiento claro y estandarizado de qué es lo que quiere la institución esta implementación seguía a través de una serie de pasos nosotros desarrollamos estas implementaciones dentro de las instituciones públicas esta institución tiene una metodología donde reconocemos levantamos los procesos reconocemos las contingencias hacemos una propuesta a través de las soluciones de BIM hacemos un análisis de lecciones aprendidas estandarizamos los parámetros construimos la solicitud de información BIM y luego hacemos el pilotaje y en esta construcción nos dimos cuenta de que las organizaciones necesitaban saber cuáles eran los pasos qué faltaba cuál era el paso siguiente que tenían que dar para poder avanzar con esta implementación una vez que realizábamos el levantamiento de procesos realizábamos el levantamiento de las contingencias y entendíamos qué es lo que estaba pasando y construíamos la solicitud de información BIM las organizaciones necesitaban entender cuál era el siguiente paso que tenían que dar y nosotros como Plan BIM también teníamos que entender cuáles eran los siguientes pasos que había que dar con las instituciones para no dar palos de ciego en este caso los primeros pasos que se dan y las primeras bases de la implementación cuando no existe una implementación muchas veces es muy fácil generar acciones que pueden obtener resultados rápidos dentro de las instituciones pero cuando ya una institución está teniéndose por resultado el segundo paso que hay que dar ya cuesta más saber dónde hay que hacerlo cómo hacerlo y por qué hay que hacerlo que no estemos dejando de lado uno u otro elemento y para eso empezamos a hacer un benchmark de las distintas matrizes de madurez BIM que existían internacionalmente o que existen internacionalmente para entender qué instrumentos podríamos utilizar para hacer este paso a paso para poder entender dónde estábamos evaluar y ver de qué manera podíamos avanzar con las distintas instituciones para eso hicimos un estudio de 16 matrices que analizamos matrices de madurez de Australia Estados Unidos Holanda y Reino Unido y con estas matrices con este estudio lo que hicimos fue finalmente entender lo siguiente nos dimos cuenta que las distintas matrices de madurez aquí tenemos cuatro matrices de madurez que son parte de las que estudiamos de Pensilvania ¿no es cierto? de NIF de Zucar de Bilalzucar y de Sertén y de Fanverlo que lo que vimos era que tenían un elemento eran muy importantes son muy utilizadas dentro de las dentro de las instituciones tanto internacionales y teníamos mucha lectura en muchos elementos donde poder tomar ciertos elementos pero nos dimos cuenta que estas matrices generaban un nivel de madurez que daba un resultado estático ¿eso qué significa? que finalmente si yo me medía en alguna de estas matrices siempre el valor si yo cumplía un nivel 2 de madurez me iba a dar como resultado un texto que iba a ser exactamente igual a si otra organización obtenía un nivel 2 ¿ya? eso obviamente en unas más que otras era un poco más sensibilizado ¿no es cierto? la de Pensilvania es un poco más sensible en entender dónde está fallando y dar ciertos elementos pero el resultado era un texto que no tomaba y no consideraba los distintos elementos que tenía una organización o los distintos pasos que ha llevado a cabo una organización y nuestra intención era entender y el por qué hicimos la nuestra entender bueno cómo están las instituciones las organizaciones en cada uno de los focos en planificar implementar y mantener y también entender cómo está cada una de las organizaciones en cada uno de los pilares cómo está la estrategia cómo están las personas cómo están los procesos y cómo está la tecnología de esta manera podríamos generar y podríamos visualizar si la la organización en este caso que está realizando una implementación se está dedicando mucho esfuerzo en tecnología y está dejando de lado a las personas o está dejando de lado los procesos o bien está tomando acciones del foco de la implementación y está dejando de lado la planificación o se está olvidando de mantener esta implementación con la serie de acciones que esto lleva esto esto es muy muy importante porque de esa manera las organizaciones pueden entender dónde están dónde les falta información y cuáles son los pasos que tienen que tienen que dar para continuar con esta implementación ¿qué es lo que es el pilar de la estrategia? cuando hablamos de estos pilares ¿qué es lo que es? bueno el pilar de la estrategia lo que busca es definir claramente los objetivos estratégicos claves para el uso de BIM esto es sumamente importante para poder entender que los objetivos de BIM estén alineados directamente a los objetivos que cumple la organización y además lo que busca el pilar de la estrategia dentro de las acciones es que la organización logre identificar cómo BIM agrega valor a su institución esto es muy importante para poder entender cómo y de qué manera van a van a realizar estas acciones y para que realmente la organización logre tener logre tener el respaldo de la organización de manera transversal ¿qué significa esto? tanto las personas que trabajan en la organización como también los dueños de las empresas las cabezas de la organización entienden cuál es el valor agregado si la organización si la alta jerarquía de la organización no entiende cuál es el valor agregado las personas que están abajo los equipos que están haciendo un esfuerzo tremendo en lograr esta implementación nunca van a lograr sostener y realizar la implementación porque necesitan tener a la jefatura convencida necesitan tener los recursos necesitan tener una serie de elementos que le van a permitir realizar esta implementación además las personas los equipos que están bajo que son los que realizan los trabajos diariamente necesitan entender cuál es el valor agregado para ellos porque aunque la autoridad de la organización esté muy convencida si las personas no están convencidas la gestión del cambio no se va a realizar y lo que va a ocurrir es que va a aparecer la resistencia al cambio y eso hace muy mal a la implementación de BIM ya porque la implementación en este caso y es crucial y por eso es crucial entender cómo y cuál es el valor agregado que otorga BIM a la organización en el pilar de las personas lo que generan estas acciones que están asociadas al pilar de las personas apuntan a definir la estructura organizacional los roles y qué perfiles son los necesarios para poder llevar a cabo esta implementación esto es muy importante dentro de dentro de la organización de la empresa o de la organización entender qué personas son las que van a liderar la implementación qué personas son las resistentes al cambio hay que detectarlas y hay que incorporarlas lo antes posible a este trabajo para que sean ellos los que integren estos equipos uno para poder entender por qué son resistentes al cambio y por supuesto poder transformarlos en líderes de la implementación al tener una estructura organizacional clara al contar con roles claros y los conflictos necesarios vamos a poder realizar el segundo paso que está puesto acá las acciones apuntan a generar inducción y capacitación en BIM en la estructura organizacional y en los roles que se han fijado y por supuesto lo que busca este pilar y las acciones que están relacionadas a ella apuntan claramente a fomentar una cultura y un clima laboral que sea participativo dentro de la organización esto es clave para que la organización entienda de qué manera se tiene que llevar a cabo la implementación dentro de BIM BIM es un cambio de paradigma que apunta hacia la colaboración y la colaboración nunca se va a generar si la organización no fomenta una cultura colaborativa y participativa esto es crucial porque las personas tienen que participar de la implementación los equipos son los que cuentan y los que tienen la información son los equipos son las personas dentro de la organización los que saben cómo se realizan las tareas dentro saben cuál es la información que se debe revisar entienden cuál es el valor agregado de revisar cierta información o revisar otra información saben exactamente dónde están los cuellos de botella dentro de los procesos y por supuesto son los que finalmente generan la información para tomar las decisiones y por eso es crucial de que en este caso sea participativo cuando hablamos de participativo no estamos hablando solamente de las personas que pertenecen al área de proyectos sino que también a las personas de contratación de capital humano a las personas de jurídica ¿no es cierto? y a un sinfín de estamentos o partes organizacionales que son importantes considerar dentro de esta clima laboral participativo cuando hablamos del pilar de los procesos este es un pilar que es muy importante apuntamos a acciones de cómo se realizan las actividades entender cómo se están llevando a cabo las distintas actividades dentro de la organización y esto es crucial para poder entender qué es lo que hace una institución qué es lo que hace una organización en el día a día y cuáles son los objetivos que está generando segundo generar una mejora continua permanente esto es crucial y muy importante para poder ir entendiendo de qué manera la institución o la organización va realizando un constante cambio y ajuste de los procesos que necesita ir viendo a medida que se va generando la implementación de BIM y finalmente una gestión y seguimiento y control efectivo de estos cambios y de cada una de las acciones que se están haciendo ya sea la incorporación de BIM en un proceso en una actividad o en una parte de este proceso que está llevando a cabo la institución tiene que entender si es que ese proceso se está viendo afectado si es que se están cumpliendo con los plazos si es que se le está si es que se están cumpliendo con los objetivos que se fijaron de la incorporación de BIM y así una serie de otras acciones y finalmente el pilar de la tecnología que es clave ¿no es cierto? la tecnología en los temas de BIM pero no es el más importante en este caso tiene que haber un equilibrio entre los cuatro pilares no podemos solamente comprar software y comprar hardware ¿no es cierto? eso no significa que vamos a cumplir con una implementación satisfactoria existen elementos tecnológicos que tenemos que considerar que nos van a permitir de manera transversal disponibilizar la estrategia disponibilizar la formación al capital humano disponibilizar los procesos y también las tecnologías que están asociadas a BIM también hablamos de automatización los pasos que hay que llevar a cabo para automatizar ciertos elementos que son cruciales y finalmente a través de la tecnología poder generar análisis de datos generar análisis de ciertos elementos que nos van a permitir tomar decisiones con la hoja de ruta o con la ruta que tiene que llevar esta organización a medida que va navegando hacia la implementación para por supuesto cumplir con su objetivo cada organización tiene un objetivo sabe cuál es el negocio que tiene esta organización y lo que busca la implementación de BIM no es ser un fin en sí mismo sino que mejorar y lograr el cumplimiento de los objetivos de ese negocio por lo tanto la idea de esta matriz a través de estos pilares era generar un nivel de madurez que fuese no estático y eso se generó de la siguiente manera a través de estos focos que tienen acciones dentro de ellos se determinan los distintos niveles por lo tanto cada uno de estos niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 si yo selecciono cómo estoy en cada una de estas acciones en la planificación en la implementación y al mantener la implementación de BIM me van a dar en este caso un resultado ¿sí? este resultado lo pueden ver ahí este es un ejemplo por supuesto una simplificación de la matriz que dice que si yo selecciono D, H y C mi nivel de madurez va a ser C más D más H y ese es el texto que se construye cada vez que ustedes respondan la matriz de implementación cada uno de estos niveles tiene un texto que se va a construir con respecto a lo que ustedes responden y además la matriz la matriz de implementación además va a generar una serie de recomendaciones que lo que va a hacer es lo siguiente todo lo que falta por implementar se los va a indicar como una serie de recomendaciones para esta etapa en este caso para la etapa de planificación se recomienda que se generen acciones de G, J y M que son los elementos que van a estar puestos ahí que son las acciones que hay que utilizar ahí y nos vamos al de implementar bueno el de implementar tiene que ver con cada uno de los niveles según lo que ustedes respondieron que lo que falta por hacer son las acciones que les va a mostrar que tienen que hacer y eso les va a permitir ir avanzando y es lo mismo en la etapa de mantener esto les va a permitir entender claramente qué es lo que tiene que hacer la organización para realizar esa implementación o para aumentar en este caso su nivel de madurez finalmente nosotros durante el 2018 hicimos la redacción de un borrador de la matriz también hicimos una discusión a través de una mesa esta mesa fue una mesa multisectorial con 27 organizaciones durante tres sesiones participaron 31 personas y hubo más de 500 horas de trabajo aquí podemos ver algunas de las personas que participó de las instituciones del sector público sector privado y de la academia de Chile en este caso que participaron en la creación de esta matriz y finalmente el año 2019 hicimos la construcción de la plataforma web para finalmente en ese mismo año hacer el lanzamiento de la plataforma y esta plataforma no es cierto es una plataforma que está disponible ya se encuentra y ahora les queremos mostrar cómo se utiliza la plataforma está disponible a través de www.planbeam.cl slash mibeam ahí van a poder encontrar esta plataforma es gratuita ustedes se inscriben y van a poder realizar la la evaluación del nivel de madurez que tiene la implementación dentro de la organización y a continuación les voy a mostrar les voy a ir mostrando los pasos que hay que ir haciendo para poder realizar y utilizar esta plataforma lo primero que tienen que hacer para utilizar la plataforma tienen que entrar como les dije a planbeam.cl slash mibeam ahí van a poder ver cada una de las fases que tiene en este caso se indica qué es la matriz de implementación cuál es el propósito que tiene es cierto permitir que las organizaciones las diferentes organizaciones tanto públicas como privadas accedan a un instrumento cómo se trabaja la matriz y explica cómo es la simbología de la plataforma al trabajar para poder realizar y poder revisar cada uno de los elementos ¿no es cierto? esto lo vamos a ir viendo en cada uno de los elementos cuando vamos a ir avanzando para iniciar tenemos que dar clic en iniciar mi autoevaluación y vamos a entrar a esta evaluación a esta plataforma obviamente se tienen que loguear previamente lo que apunta a esto es que los va a invitar a avanzar por la ruta de implementación de vivo ustedes van a tener que ir siguiendo este camino a través de este pin de esta geolocalización que se está moviendo que les va mostrando cuáles son las acciones que tienen que ir haciendo y van a ir respondiendo una serie de preguntas a través de este camino que los va a llevar hasta una meta ¿ya? hay una serie de elementos en este caso están estos cuatro elementos que son los pilares están las estrategias están las personas los procesos y la tecnología que son edificios que se van a ir construyendo a medida que vamos a ir avanzando y podemos pinchar ¿no es cierto? en revisar las acciones que están referidas al primer a la primer grupo de acciones que son definir los beneficios de BIM ahí podemos ¿no es cierto? volver y ahí vamos a ir respondiendo estos grupos de acciones por los cuatro pilares en este caso si tienen dudas para entender cuáles son las definiciones de cada uno de los pilares ahí pueden pinchar en la ayuda para que se les indique y les muestre entonces la primera pregunta es en la estrategia ¿se ha desarrollado una estrategia de implementación BIM entendiendo que es una metodología de trabajo colaborativo? y ustedes van a poder responder esto tiene una escala de evaluación 0 25 50 75 y 100 que les va a poder explicar claramente qué se refiere cada punto cuando ustedes vayan votando a medida que van avanzando por las respuestas en este caso se ha desarrollado una estrategia de implementación BIM entendiendo que es una metodología de trabajo colaborativo en este caso yo voy a responder que un 25% la segunda pregunta es ¿se han definido los objetivos y alcances y recursos generales asociados a BIM? es decir que no y así vamos a ir avanzando y nos va a ir mostrando el avance total que estamos teniendo de esta impuesta si se han enlíneado los tomados de decisión si se han definido y utilizado canales para comunicar la estrategia y pueden ver que ya pasamos el pilar de las personas si se han definido y utilizado una estrategia comunicacional ahora ligado a los procesos si se han definido y utilizado metodologías para establecer estrategias de trabajo colaborativo y así una serie de acciones que se van transformando que van pasando a través del grupo de acciones de definir los beneficios de BIM vamos a dar clic en continuar la evaluación y aquí pueden ver que volvemos a esta ruta ¿no es cierto? de implementación donde podemos ver lo que ya respondimos y nos abre este curso ¿no es cierto? avanza al siguiente punto que ahora es el grupo de planificar y priorizar acciones y aquí vamos a ir un poco más rápido se va respondiendo una serie de acciones por los distintos pilares vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo que los distintos pilares se van construyendo a medida que ustedes van respondiendo esta encuesta esta matriz porque la idea es poder ir mostrando dónde está la falta y en este caso vamos avanzando son ocho los grupos de acción que atraviesan estos pilares que están clasificados en estos tres focos ¿no es cierto? que eran planificar implementar y mantener aquí vamos avanzando en cada uno de ellos aquí pueden ver cómo vamos continuando y cómo se va construyendo esta mini ciudad ¿no es cierto? que se está ejecutando hasta que finalmente estamos en la última el último grupo de acciones que está en gestionar la mejora continua donde ya en la parte de procesos ya se han investigado ¿no es cierto? se han actualizado y rediseñado las metodologías vamos a hacer clic ahí en la tecnología se han investigado o se han actualizado los recursos tecnológicos hasta finalmente poder dar clic y para finalizar nuestra evaluación si damos clic aquí en finalizar nuestra evaluación nos va a salir un aviso que nos indica felicitaciones ha finalizado su autoevaluación y para esto si desea continuar si no está seguro todavía usted puede continuar su autoevaluación si usted ya está seguro puede dar finalizar y a finalizar se va a cerrar la encuesta entonces si no estamos seguros en este caso podríamos darle clic a continuar al darle clic en finalizar la plataforma nos va a arrojar un resumen de nuestra respuesta por cada uno de los tres focos ¿no es cierto? planificar implementar y mantener nos da un nivel de madurez total en este caso un 16% un nivel 1 y nos indica que para todo el foco de planificar tenemos un 20% en el de implementar las acciones un 23% de avance y para mantener un 5% de avance y también tenemos la respuesta por cada uno de los pilares y aquí podemos ver que el pilar de los procesos por ejemplo está muy bajo ¿no es cierto? tiene un 6% de edad y si queremos ver cuál es el nivel aquí es donde se genera este texto este texto que no es un texto estático es distinto para cada una de las organizaciones que responda dependiendo de cómo respondió y qué es lo que respondió y además pueden descargar un informe en PDF que va a generar en este caso que se genera automáticamente y que les indica lo pueden descargar desde ahí directamente o desde la ventana que vimos anteriormente y aquí van a poder ver completamente cuáles son en este caso los pasos y cada uno el detalle que hay con respecto a esto ¿cuál es el informe? en este caso se genera un informe automáticamente lo pueden descargar es un informe de la auto-evaluación de la matriz de implementación en este caso fue hecho por mí de la empresa Plan BIM y tiene una versión 1 y tiene ciertos ciertos elementos que son importantes para qué es lo que es esto que es una evaluación voluntaria que en ningún momento constituye una certificación esto es muy importante qué es lo que es la matriz de implementación que es una herramienta de apoyo y luego viene la información que salió como resumen de la implementación ¿no es cierto? cuáles son los porcentajes que tienen la implementación y además les aparece el texto del nivel de madurez que corresponde en este caso afortunadamente su organización identifica claramente el valor agregado a la implementación de BIM y así una serie de texto y de elementos que son con respecto a su implementación además entrega un detalle de la autoevaluación a través de ciertos gráficos en este caso por los pilares y luego por cada una de las respuestas del grupo de acciones por los ocho grupos de acciones entrega un detalle de cómo se ha respondido y al final de cada una de ellas lo más importante entrega una recomendación de qué es lo que viene en este caso como desafío futuro su organización deberá lograr identificar y comprender el valor agregado de la implementación de BIM sin embargo tiene que hacer esto y esto se repite ¿no es cierto? por las ocho en este caso por los ocho grupos de acciones que pasan por los pilares en este caso ahí está el octavo ¿no es cierto? también tiene una recomendación que estaba ahí y después viene una una visión desde los pilares la otra era una visión desde las acciones ahora viene una desde los pilares cómo estamos en la estrategia en el pilar de la estrategia en cada uno de los grupos de los focos y en la estrategia describe y da el resultado del pilar cuál es el cómo se encuentra hoy día en el pilar en este caso en el pilar de la estrategia su organización aún no logra desarrollar las acciones mínimas requeridas para la implementación de una estrategia BIM y en este caso así va pilar por pilar por lo tanto ahí se les va dando y describiendo cada uno de estos elementos y eso le permite a la institución entender cuáles son los pasos que tiene que dar para esto además se le da una recomendación de que esta autoavaluación se debe realizar cada cierto periodo de tiempo dependiendo de la organización si queremos volver a entrar ¿no es cierto? si una organización ya se evaluó y ya realizó esto va a volver a entrar al test a este elemento y pueden ver que ya está todo respondido está con estas cajas cerradas dentro de dentro de la ruta de implementación y ahí les aparece el botón de reiniciar test y de esa manera si ustedes quieren partir nuevamente les va a preguntar si estoy seguro de reiniciar para volver a evaluar mi nivel de madurez y al apretar si estoy seguro se va a iniciar completamente el nuevo test y va a aparecer nuevamente el PIN para que inicien nuevamente su evaluación esto es parte de lo que nosotros queríamos mostrarles el día de hoy en esta presentación esto es para nosotros la matriz de implementación de BIM es es la herramienta de apoyo paso a paso que les va a permitir a las organizaciones lograr generar una implementación de BIM adecuada les va les va a ayudar va a ser un instrumento que les va a permitir entender que la implementación de BIM no está solamente dada por el lado de la capacitación en software y no solamente en la compra de software y hardware sino que tiene más puntos que están que son importantes para poder realizar así que sin más los quiero dejar ahora para poder ver las preguntas cosas